Y la otra es el tren. Yo quiero dejar más de dos mil kilómetros de trenes, de pasajeros, y funcionaría muy bien el tren. Además, se tiene el derecho de vía en una buena parte de México, Querétaro, San Luis, incluso Querétaro, Guanajuato. Yo ya voy a dejar los proyectos, pero sí es necesario atender eso hacia adelante.